hola si estás viendo este vídeo necesitas colocar paneles solares para tu aire acondicionado pero no quieres gastar dinero contratando una empresa especialista en el tema vaya ese hombre sabe lo que pienso colocar paneles solares a tu aire acondicionado es algo relativamente fácil pero así como vos te quieres beneficiar de este vídeo yo me quiero beneficiar de tu suscripción a este canal si no estás suscrito aún a este canal te voy a dejar el intro mientras te suscribes un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que dios me los bendiga con la mejor energía aires acondicionados sin baterías véalo véalo paneles solares aires acondicionados sin baterías de eso vamos a hablar hoy les voy a mostrar cuáles son las opciones cuánto valen cuánto valen en cuánto tiempo recupera la inversión vida útil vamos a ver todo eso el día de hoy de dónde saqué los datos como hice los cálculos entonces quédense hasta el final y sobre todo denle like con la mejor energía porque al final están las sorpresas bienvenidos bueno mi gente linda mi gente bella nosotros vamos a tomar como ejemplo el análisis de consumo de un aire acondicionado de 9 de la mañana a 4 de la tarde que es el horario en donde más se usa y donde hay sol entonces los aires acondicionados de 9.000 BTU y de 12.000 BTU que son los más comunes si los aires son inverter más o menos pueden llegar a consumir por hora entre 500 a 1000 vatios eso va a depender de muchos de muchos factores y antes de que vengan los haters a decir no eso no consume un aire acondicionado el aire acondicionado consume diferente dependiendo la cantidad de personas dependiendo de x o y motivos bueno los paneles solares también van a producir energía dependiendo de cómo esté el sol por eso esto sí o sí hay que sobredimensionarlo un poco pero para tener una gran base hemos hecho varios análisis con varios estudiantes que tienen aires acondicionados y los hemos puesto a funcionar con paneles solares y estas son las conclusiones que más o menos un aire bueno de 9.000 BTU puede consumir de 500 a 1000 vatios dependiendo del rango de temperatura el de 12.000 desde 800 a 1200 que significa eso en esas siete horas pueden llegar a consumir el de 9000 desde 3500 hasta 7000 el de 12.000 desde 5600 hasta 8400 vamos a hacer una proyección de un ahorro del 75 al 100% entonces por medio de todos los experimentos que hemos hecho y comparando esos datos con el hsp que la hora solar pico hemos llegado a la siguiente conclusión de las las 9 a las 4 de la tarde los paneles solares pueden llegar a producir desde un 30 a un 45 por ciento de la capacidad instalada en paneles solares o la potencia pico esto en zonas o en lugares del mundo donde la hora solar pico sea de 3.8 horas hacia arriba por ejemplo colombia méxico ecuador venezuela panamá panamá parte de texas y muchos más lugares entonces cómo hicimos eso con un análisis de producción en algunos sistemas que tenemos instalados que podríamos llegar a concluir por lo menos este sistema es de 4000 vatios instalado y miren que desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos sobrepasando el 35 el 40 por ciento de la capacidad nominal y de hecho el panel no llega al 100 por ciento de su capacidad sino que llega más o menos al 80 75 por ciento qué significa eso que un panel de 100 vatios te va a dar máximo 80 vatios 75 vatios a eso es lo que me refiero entonces al tener una planta solar un grupo de paneles solares vamos a poder contar con mínimo el 35 el 40 por ciento de la capacidad instalada que tengamos en paneles pero pues a medida que va pasando el día al mediodía a las 11 10 1 de la tarde vamos a tener mucha más energía y ya les voy a decir cómo cómo la podemos aprovechar por ahora con estos proyectos podríamos garantizar en teoría un ahorro del 75 al 100 por ciento del consumo del aire acondicionado en ese horario algo que hay que tener en cuenta es que hay aires acondicionados de 120 voltios o de 220 vamos a ver primero los de 120 para este ejemplo hemos comprado seis paneles solares de 455 vatios son muy baratos hay que tener en cuenta las características del inversor híbrido así es vamos a trabajar con inversores híbridos en este caso es un inversor híbrido off grip que vamos a colocar sin baterías de 3000 vatios hay que tener en cuenta las características del controlador de carga solar en este caso el rango de trabajo es de 60 a 200 voltios en los paneles y aguanta hasta 2875 vatios en paneles, entonces eso lo debemos tener muy en cuenta, eso debemos de tenerlo muy en cuenta para no sobrepasar esta potencia recomendada y trabajar en el rango de voltaje que nos están recomendando, miren qué bonito, qué bello el profe Chris ayudándote a solucionar este tipo de problemas, me imagino que vas a comentar desde qué lugar del mundo estás viendo esta solución o dónde vas a hacer este proyecto, para este inversor híbrido vamos a utilizar los seis paneles solares pero en este circuito mixto para poder tener un voltaje por debajo de los 200 voltios, ya que nosotros tenemos que contar con el voltaje, tenemos que contar con el voltaje en VOC del panel, por lo menos 53 por 3 pues me da casi 160 voltios, o sea que estamos manejando la tranquilidad en este sistema, bueno entonces nos colocamos en un mixto, un breaker de 50 amperios, cable solar 6 milímetros cuadrados, metemos esto en el puerto donde van los paneles y a este inversor híbrido le vamos a colocar la red porque no tenemos baterías, entonces este inversor híbrido va a tener dos tipos de alimentación, paneles y la red pública, la salida de este inversor híbrido de 120 voltios, la vamos a conectar directamente al tablero, ustedes podrían independizar esto al aire solamente, pero pues no nos digamos mentira, muchas veces no utilizamos el aire todos los días o en todo ese horario, entonces lo mejor es colocar la energía directamente en el tablero, o sea vas a sacar la energía que viene de la calle del tablero y primero la vas a poner a pasar por el inversor y la salida del inversor es la que vas a alimentar el tablero, para que la energía de la calle siempre sea como una especie de respaldo, la prioridad la vamos a programar en el inversor que sea paneles respaldado con la red, entonces así vas a tener un ahorro brutal en ese horario de 9 a 4 de la tarde y en la principal carga pues casi siempre va a ser el aire, si le queda faltando energía al sistema la va a tomar de la red, entonces prácticamente el aire te va a salir gratis, entonces es un aire de 9000 BTU 120 voltios, muy importante esta configuración, muy importante que veas el video de programación de inversores híbridos, te lo voy a dejar en la descripción de este video, hemos estado hablando muchísimo de inversores híbridos y muy importante, vean la primer parte relacionada con tipos de sistemas para aires acondicionados, también abajo les voy a dejar en la descripción de este video, que están todos los materiales, breakers de 20 amperios, tanto en la entrada como en la salida del inversor de alterna, el cable número 10 THHN, cable solar y listo, si ven, breve breve breve, ahorita vamos a ver los costos, los valores de estos sistemas, cuánta vida útil tiene y en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, familia un pequeño paréntesis, me han estado etiquetando en estos videos de aires acondicionados caseros, voy a recaudar fondos a través de Paypal y a través de los super stickers aquí de YouTube, a ver si logramos construir uno que funcione con energía solar bien barato, que les parece, espero su donación desde 2, 5 dólares a ver que alcanzamos a reunir, muchas gracias. La siguiente opción vamos a utilizar el poderosísimo POU MR, estos inversores, tanto el POU como el Zoom Solar, los voy a dejar en mi canal, en mi tienda de Amazon, donde podrás comprar estos inversores a un excelente precio y envíos a gran parte del mundo de forma segura a través de Amazon, mejor dicho. Si estás en Colombia, pues podrías comprar este inversor y de una vez te voy a contar lo siguiente, debes estar en el canal de WhatsApp, porque ahí es donde les voy a dar el catálogo de soluciones de aires acondicionados, estas soluciones son muy globales, más que todo para las personas que están por fuera de Colombia, para que puedan comprar los inversores híbridos a través de la tienda de Amazon, ¿listo? Entonces en la descripción del video les voy a dejar la tienda de Amazon, donde los van a poder comprar. Para este POU MR de 5000W, 5000W, es una elegancia y el precio es casi que similar al de 3000W, los dos trabajan sin baterías, pero más adelante le podríamos agregar baterías a este sistema. En este caso hay que tener en cuenta que el voltaje de trabajo de paneles de este es 500V, y el comienza a arrancar como en los 150V, 120V. Entonces, para estos paneles de 455W, los vamos a colocar todos en serie, así como está aquí, pam, 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 y si quieres ver el listado de materiales de este proyecto, pausa el video y los vas apuntando. Cable solar 6mm2, breaker DC, ojo, tiene que ser DC de 32 amperios, ingresamos al puerto de paneles, y este, la red en la entrada AC, y la salida AC al tablero. Recuerden que vamos a quitar, literalmente, la energía de la red del tablero principal, del tablero de tu casa, y lo vamos a mandar al inversor, y la salida del inversor ya saldría al tablero. Y ahorita van a decir, profe, pero es que yo en mi casa tengo 220, ¿qué pasa? Yo no tengo 120, entonces, bueno, aquí están las soluciones de 120, con el poderoso Zungol Power. Ese inversor también es híbrido, aquí están las características, este arranca desde los 120 voltios en paneles, y aguanta hasta 450 en panel, y me da 6000 vatios, y es fase partida, es fase partida, se puede sacar 120 y 220. Vamos a utilizar los de 455, porque esta solución es para el aire acondicionado de 9000 BTU, pero a 220, y este sería el planito de conexión, los seis paneles en serie, su respectivo polo a tierra en la estructura, cable solar, aquí ya tenemos 220, entonces tenemos que a través de la red 220, pasamos por un breaker de dos polos, el neutro sigue derecho, y la salida al tablero, entonces acá también, vas a quitar la energía del tablero, y la vas a poner a pasar por el inversor, y a la salida del inversor iría al tablero, y ahí tenés prendido, ahí lo tenés prendido, el aire acondicionado. Entonces, cuando no estés utilizando el aire acondicionado, ahorras energía como un berraco en tus electrodomésticos, y cuando colocas el aire, pues prácticamente te sale casi que gratis el aire. Ahora bien, ya para los aires de 12000 BTU en ese horario, ya recomendaría unos paneles más grandes, de 455, pero de una vez te digo, este, este inversor POU MR de 10 kW, te sirve para todo lo que ya hemos visto, para todo, para todas estas soluciones. Si tenés platica, cómprate este, que es el mejor, el POU MR de 10 kW, y cómprate los paneles grandes de una vez, esto que estamos haciendo se llama autoconsumo híbrido, cuando hace falta energía, lo tomamos de la red. Aquí están las características, en las características podemos analizar que los paneles les toca conectarlos en serie. Y este es el plano, véalo, ahí está, tómele el pantallazo, saque un cuaderno, comienza a hacer sus dibujitos, o imprímalo, como quiera, como quiera usted. Entonces, los paneles en serie, el breaker de los paneles, cable solar, la misma conexión, quitas la energía del tablero eléctrico, y la pones a pasar primero por el inversor, y la salida al tablero. Ojo, muy peligroso, muy, muy peligroso, si estás sacando energía del inversor al tablero, y al tablero también le está llegando la energía de la calle, se te daña este, se te estalla. Primero tienes que poner a pasar la energía de la calle, por el inversor, y la salida del inversor al tablerito. Y ahí ya tenés tu aire acondicionado de 12.000 BTU 220, funcionando con paneles solares sin baterías. Si en un futuro tenés platica y querés comprar una batería de litio de 48 voltios, la puedes agregar, puedes cambiar la programación del inversor, para que utilice la energía en la noche de la batería. Aumentar los paneles, para que en el día, mientras te está dando energía al aire, te esté cargando la batería, y en la noche utilice la energía de la batería. Sino que, pues, no te comenté lo de las baterías, porque por aquí comienza a llorar la gente, que sale muy caro, eso no lo voy a comprar, prefiero seguir pagando la energía del operador de red, que me sigan subiendo la tarifa mes a mes. Arranca con algo, hombre, que después te van a cobrar más caro el recibo, puedes arrancar con este proyecto, es muy económico. Costos, a ver pues, la opción 1 te sale más o menos en 1.600 dólares, 6.400.000, la opción 2, 6.340.000, 1.668 dólares. La opción 3 te sale en 8.490.000, unos 2.200 dólares. Y la última opción, que es la mejor de todas, te salen unos 10 millones de pesos, unos 2.774 dólares. Tiempo de vida de lo que estás comprando, porque como no estás comprando baterías, sino inversor y paneles, te puede durar más de 20 años. La recuperación de la inversión, más o menos unos 3 a 4 años. La verdad, vale mucho la pena esta inversión, porque los paneles duran hasta que se acaban, y el inversor bien cuidadito, también te va a durar muchos años. Bueno amigos, llegó el momento de las sorpresas. A vos que te gustan tanto las sorpresas, llegó el momento de las sorpresas. Bueno mi gente linda, mi gente bella, en Amazon, en Amazon, en la tienda de recomendados del Profe Cris, aquí les voy a dejar aire acondicionado solar. Ahí van a estar las diferentes, las diferentes alternativas de inversores híbridos, para tu proyecto de aire acondicionado, te los voy a ir agregando aquí. En la descripción del video les voy a dejar el enlace, así que pueden comprarlo de forma segura a través de Amazon, a través de los recomendados del Profe Cris. Oh, pero mira que buen tutorial. Oh, que buen contenido, que contenido tan educativo, pero donde está el amor. Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano. En donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.